hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro hogar y en el día de hoy queremos compartir con ustedes unos cambios que hemos hecho aquí en nuestro hogar así que esperamos que sea de inspiración para ustedes y que tomen ideas también estamos muy ansiosos por mostrarles el proceso y el resultado final así es de que vamos a comenzar bueno amigos quiero que vean la casa como estaba antes nosotros la mandamos pintar de este color hace como unos 10 años cuando se usaban estos colores y este proyecto lo empezamos en agosto del 2021 entonces queríamos cambiar las ventanas las puertas en fin hacer una transformación extrema en la parte de afuera fíjense bien en la parte del driveway como está de feita está muy muy vieja también les quiero enseñar la parte de atrás en el patio aunque va a ser pintada la casa pero la transformación de acá del patio será para otro vídeo no quiero que se haga muy largo de todas maneras querían que vieran la parte de atrás fue un proceso largo pero quería mostrarles desde el principio entonces queremos ponerle ventanas de impacto aquí pasan huracanes y tenemos que usar estos acordeones que son como las contraventanas por si hay un huracán fuerte y no nos rompa las ventanas eso ya no se usa así que queremos reemplazarlo y para ello vino una compañía que se llama solar energy yo le dejo en la caja de descripción toda la información de todas las compañías que vinieron hacernos todos los cambios la parte de aquí de la puerta de enfrente también la queremos cambiar está originalmente era de color madera la pintamos una vez de blanco de gris y por último de café nosotros habíamos visto estos tipos de puerta de vidrio nos encantó pero les soy sincera teníamos un poquitico de miedo con mi esposo porque no queríamos como perder la privacidad pero ellos nos aseguraron que cuando había alguien en la parte de afuera no podían ver hacia adentro y si efectivamente pudimos comprobar que no puedes ver absolutamente nada para adentro aunque estés bien cerquita lo que más nos gustó a mi esposo y a mí es que va a haber mucho ahorro de energía porque las puertas y ventanas son a prueba de calor ellas tienen como un feel que cuando pega el sol disipa el calor y también los ruidos de afuera en realidad el señor me estaba contando que hay muchos tipos de ventanas y puertas de impacto pero que esta es una de las mejores porque son a prueba de calor y a prueba de ruidos también se demoraron tres días cambiando las ventanas del segundo piso también las del primer piso y la puerta de enfrente las únicas que no cambiamos fueron las puertas del patio que son los sliding doors después vino el señor que pintó la casa primero la lavó pero yo no grabé mucho esa parte lavó el techo lavó toda la casa y este que se está poniendo es el primer es la base para que pegue bien la pintura este señor como era una sola persona se demoró dos semanas pintando la casa una vez que él puso el primer o la base a toda la casa entonces continuó con el color que escogimos que era un color café oscuro este color es para dárselo a todo el molding que tiene la casa alrededor como los bordes en la parte del techo y aquí también en el techo del patio en todas las columnas para darle como un poquito más de vida a la pintura que vamos a poner y también lo queremos en la puerta del garaje ahora les voy a enseñar el color que vamos a usar para toda la casa se llama alabaster de la marca sherry williams no es completamente blanco es como un off white aquí ya estaba el señor terminando el paso el primer dos capas de pintura y también dos capas en toda la parte café de los bordes para hacer la parte donde estacionamos los carros vino una compañía de demolición para poder quitar todo este piso se necesitaba pues maquinaria pesada entonces ellos removieron toda esta parte del dry way ellos recogieron todos los escombros y se los llevaron aunque ellos fueron los que me hicieron un dañito aquí en la casa pero bueno gracias a dios todo solucionado como nosotros queríamos esta parte donde se estacionan los carros más grandes entonces les dijimos que removieran un pedazo de jardín de donde está la grama al siguiente día empezaron a poner la madera para poderle dar la figura que queríamos aquí en esta parte donde se estacionan los carros y también queríamos en la parte de la entrada hacer esto un poco más grande a los lados como dos pies en un lado y tres en otro porque de esta manera da la ilusión de que la casa es aún más grande este tipo de diseños para poner los carros vienen en diferentes estilos pero este en realidad se viene usando hace como unos cuatro años diría yo tres años y a mí me encantó de todas maneras tú lo puedes hacer como tú quieres una vez que tenían el concreto listo empezaron a rellenar cada cuadro solamente los cuadros las partes de las separaciones no también rellenaron con concreto en la parte de la entrada lo nivelaron no quitaron el que ya estaba ahí viejo sino que pusieron el concreto encima ahorita quiero que vean porque es súper interesante ver todo este proceso todo este trabajo duró aproximadamente unas dos semanas porque había que esperar y también dependía del clima ya aquí mira cómo va quedando aunque no va a quedar así ahorita les muestro lo mismo en la otra parte de la entrada de los carros iban rellenando cada cuadro lo iban aplanando bueno ahí fue un proceso pero lo más lindo fue esto que se me ocurrió la idea de poner las huellas de mi perrito para que quedara inmortalizado porque él está muy viejito aquí el señor está echando un talco al concreto porque queremos un estampado en esta parte y él me decía que esto era para que las plantillas no se pegaran sino que sólo dieran la forma y ya después la pudieran quitar entonces él fue poniendo cada plantilla en el piso y la fue aplanando después la removía hasta que completo toda la parte del cuadro ya terminó así que les voy a enseñar la figura que tiene no se alcanza a ver bien porque dice que el talco este no se puede quitar hasta el otro día pero más o menos una figura así como unos cuadros y unos rectángulos y después de tres días quedó así cada cuadro y le pusieron como un sellador como algo transparente para que no se fuera a manchar el concreto aquí en la parte del jardín teníamos un caminito que daba hacia el patio entonces mi esposo quiso remover todos estos cuadritos para después rellenarlos con grama y también rellenó las partes de los bordes cuando la compañía del concreto terminó entonces quedó esta parte así con la tierra alrededor sin la grama entonces tocó rellenar todo esto para que quedara otra vez bien bonito pero si ustedes se fijan al lado derecho los cuadritos en la mitad están llenos con un poco de cemento y eso fue esta con otra compañía que es la que se encarga de rellenar estas partes ellos vinieron rellenaron esperaron creo que fue como unos cuatro días o cinco porque había llovido había humedad y ya una vez que estaba seco entonces vinieron y empezaron a poner el pegamento y a poner la gramita esta gramita que yo escogí es muy parecida a la grama natural ella tiene como pedacitos de pelitos como amarillos porque así se ve como más natural había otra muy verde y no me gustó la compañía es esta que se llama grassland design services y la verdad que si se las recomiendo súper responsables y muy bien que hacen el trabajo si llegaran a contratarlos díganles que van aquí de parte del canal de sabizanti conseguimos esta luz que ahorra energía es led no necesitas cambiar el bombillo y la compramos en home depot entonces mi esposo la instaló esta es la que queda en la parte de la entrada también ordenamos esta otra luz pero esta fue por amazon y esta es una luz que es como un tipo de farolito aquí en nuestra comunidad todas las casas tienen que tener farolitos al frente y tiene que estar alumbrado después de que oscurezca teníamos este pero este estaba muy viejito y nos encantó este porque está grande y moderno y también no salía con la otra luz que está en la puerta también cambiamos la manguera de enfrente y me recomendaron esta porque está no espesada no gotea y es fácil de almacenarla o de guardarla esta es de 50 pies no más pero vienen de 75 o de 100 pies lo que está en frente queríamos poner una planta entonces compramos esta maceta esta es de fibra de vidrio y es especial para exteriores porque también venden unas que son así muy parecidas pero son para la parte de adentro y esta es especial para que resista cualquier clima lo único que en la parte de abajo hay que ponerle algún peso entonces nosotros le vamos a poner rocas pero me dijeron que le podemos poner también arena y compramos esta planta mira qué preciosa está así le dio un poco más de vida aquí en esta área otra cosa que queríamos hacer era modernizar un poquitín este jardín nosotros lo habíamos arreglado así hace tiempo entonces me puse a quitar todas las planticas que habían que en realidad eran poquitas pero quería quitarlas para el vídeo más que nada porque mi esposo a esto le echa una mezcla para que se muera todo esto que va creciendo de vinagre sal y jabón y se muere se muere cualquier cosa así de hierbas y eso y no le pasa nada a las palmas mientras tanto mi esposo cortó una madera y la pintó de color café oscuro también este tipo de madera es de esas maderas para exterior es una madera tratada y entonces la queremos usar como borde ahí en el jardín donde están las piedritas porque ese otro que tiene pues ya es viejito están rotos algunos están dañados entonces queremos ponerle el borde este y él le puso como unas estacas para así poderlo poner más fácil y que cuando haga viento o alguien se pare ahí no se vaya a caer este borde para adelante o para atrás sino que quede bien firme en realidad son pequeños cambios pero hacen la diferencia también compramos esta maceta en color blanco grande y compramos esta planta lo más de linda para ponerla ahí que le diera vida en la ventana y que se viera de adentro mi esposo compró más piedras para poder poner allí pero esta vez compró de unas piedras más grandes más redonditas diferentes que yo creo que vamos a comprar un poquito más sino que yo quería sacar el vídeo rápido para ustedes entonces no lo dejamos así pero tenemos que conseguir más ahora sí les voy a enseñar el resultado final de todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno amigos, esperamos que esta transformación te haya encantado tanto como a nosotros, que sea de inspiración y que puedas tomar ideas para tu hogar. Recuerda suscribirte y regalarnos un like. Los invitamos también a ver nuestro otro canal, Sandy y Fercho Vlogs. Así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.